Todos por un nuevo país. El incidente del día de ayer, donde hubo desafortunadamente tres militares venezolanos heridos en un ataque por parte de estas mafias del contrabando, tuvo una reacción inmediata de la policía colombiana. Inmediatamente, cosa que nos parece que es el camino, hubo una comunicación entre el comandante de la Guardia Venezolana con el comandante de la policía, el coronel Barrera. Inmediatamente se comunicaron e inmediatamente se reforzó de parte nuestra la frontera para impedir que los delincuentes pasaran al lado colombiano. Por esta razón, y eso pues es parte de una medida del gobierno venezolano, una medida soberana de bloquear los puentes y tratar de que entre tanto la Guardia Venezolana como la policía colombiana bloquear las posibles pasadas de estos delincuentes al territorio colombiano. Esto es lo que se ha hecho, venimos trabajando y esto es una demostración que ese trabajo conjunto sí puede llegar a resultados positivos como los que han venido dando en la lucha contra el contrabando. En eso reafirmamos una vez más que la lucha contra el contrabando para nosotros es una prioridad. Seguiremos trabajando en la frontera fuertemente, vamos a tener la fuerza pública va a estar del lado colombiano bloqueando cualquier entrada de posibles delincuentes. El presidente Maduro y las autoridades han dicho que creen que puede haber utilización de alguna hospital porque al parecer podría haber alguno de los delincuentes heridos y nosotros hemos estado trabajando también en las clínicas o en los posibles centros médicos en el lado colombiano para buscar a estos delincuentes en un trabajo mancomunado entre la fuerza pública venezolana y la fuerza pública colombiana. Nosotros vamos a seguir trabajando y no vamos a dejar un solo momento en esa lucha contra el contrabando y contra esas mafias del contrabando que se han tomado desafortunadamente la frontera. Hemos conversado con la canciller venezolana y nos hemos puesto una fecha próxima para una reunión, posiblemente el día 14 de septiembre estaríamos reuniéndonos las cancilleres para tocar muchos de estos temas sensibles que tocan a la frontera y queremos de verdad reiterarle al gobierno venezolano que en esto vamos a trabajar conjuntamente. Pregunta CMI, Karen de CMI, se prepara Adriana Gutiérrez de Noticias RCN. Buenas tardes señora canciller, Nicaragua anunció recientemente que va a reforzar su flota marítima, eso lo haría al parecer con ayuda de Rusia porque ellos no tienen cómo hacerlo para resguardar los límites marítimos con Colombia. ¿Qué va a hacer Colombia para mantener su soberanía y responder a esta anunción nicaragüense? Mire, la fuerza naval nuestra ha estado presente durante todo el tiempo, nunca ha habido ningún tipo de movimiento en que pudiera pensarse que no va a estar presente en el área y lo que entendemos también de lo que dijo el presidente Ortega es que en su lucha contra el narcotráfico y contra posibles migrantes que tienen en el Caribe pues tienen que reforzar la flota, en eso pues es parte de lo que hacen todos los países. Nosotros seguimos trabajando con Nicaragua en evitar cualquier tipo de incidentes, hay una comunicación permanente y directa, así que eso sería el comentario, nosotros seguimos trabajando sobre todo por la seguridad del área. Pregunta de Noticias RCN y se prepara Paula Carrillo de AFP. Ministra, buenos días. Sobre el tema de Efraín Torrado, la supuesta inabilidad que tiene, ¿se mantiene la decisión de nombrarlo como embajador? Bueno, por un lado no es embajador, ¿no? Segundo, lo que estamos es recabando información, lo que tenemos entendido hasta el momento es que es una indagación preliminar por una indagación preliminar, pues eso no le impide para nada asumir este cargo, pero estamos acabando de recabar información necesaria para en el momento en que se tome la decisión pues no haya ningún inconveniente. AFP, Paula Carrillo y se prepara Andrea Restrepo del Canal Caracol. Buenos días, canciller. ¿Cómo afectará Colombia la declaratoria de zona deprimida por parte del gobierno de Ecuador y qué medidas tomará Colombia al respecto? Mire, la medida que están tomando y que ya de hecho ha tomado para otras zonas el presidente Correa es una medida interna, es una medida donde está incentivando a los emprendedores ecuatorianos a hacer empresa, le va a dar ciertos incentivos para comprar en Ecuador, ciertos incentivos para producir en Ecuador, es una medida completamente interna, no está tomando ninguna medida contra el comercio colombiano. Lo que sí es claro por el diferencial cambiario y por la diferencia con el dólar colombiano, pues que ha habido mucha compra, están cruzando los fines de semana masivamente los ecuatorianos a comprar en Colombia y está tomando simplemente una medida de incentivar, porque no es una medida en contra del comercio, está incentivando el emprendimiento en el Ecuador. Por ahora, esa es la medida y no tomaremos absolutamente ninguna medida nosotros, es una medida interna ecuatoriana que no es contra el comercio colombiano. Pregunta Andrea Restrepo de Noticias Caracol y se prepara Orlando Villar de Caracol Radio. Buenas tardes, Canciller. Sobre la situación de colombianos detenidos en China, tenemos el caso reciente de una pareja que fue detenida y, bueno, es acusada por narcotráfico. Nos gustaría saber cómo avanza este caso. Usted ya había anunciado que no podrían ser extraditados o repatriados, pero que el juicio podría tardar lo que queda de este año y que sería la cónsul y representantes ya de Colombia en China los que estarían al tanto, qué se sabe de esta pareja y si esto podría de alguna manera marcar como un precedente para que se firme un acuerdo ya literal de extradición entre Colombia y China. Venga, yo les quiero y que esto quede muy claro porque en las preguntas siento como cierta desinformación. El caso de la pareja china no ha cambiado en absolutamente nada, está en una investigación. Hemos dicho y se los dije a ustedes el otro día muy claramente, ya no están incomunicados hasta que esta investigación no concluya, la investigación no ha concluido, el hecho ocurrió hace dos semanas, la investigación muy seguramente se puede demorar entre tres a seis meses, mientras tanto la cónsul los va a estar visitando y le enviará información a su familia. Así que en ese caso pues no hay ningún avance. ¿En qué sí ha habido avances? Y en esto me parece que es importante, la delegación del Ministerio de Justicia tuvo reunión esta semana en China para hablar del posible inicio de un tratado de repatriación con fines humanitarios. Y han accedido, y en esto pues estamos muy contentos, le dieron luz verde a la repatriación del ciudadano Jaro Carrillo, esperamos que lo podamos traer de aquí a unos dos meses, ya le dieron esa luz verde, es la persona que tenía un cáncer y que se nos había dificultado por la pena, le dieron entonces una pena de 20 años para que pudiera tener una homologación de pena aquí en Colombia. y hemos solicitado una repatriación de otro de los detenidos que también está con una enfermedad grave para que nos den la misma autorización. Eso creo que es una buena noticia de que ya el señor Carrillo lo vamos a poder repatriar. Que ya también hay luz verde para empezar el estudio de una repatriación. Yo les quiero aquí aclarar también porque varios de los periodistas me dicen, pero los chinos tienen tratados de repatriación con otros países. Sí, excluido el narcotráfico. Mientras sea narcotráfico, no hay repatriación con ningún país. Entonces, sí lo tienen con España, por ejemplo, pero no entran delitos de narcotráfico en la repatriación. Y habrá una comisión del gobierno chino, del Ministerio de Justicia chino, que vendrá a Colombia próximamente a seguir trabajando y estudiando este tema con los funcionarios del Ministerio de Justicia. Pregunta Orlando Villar, de Caracol Radio. Y para finalizar, Claudia Mónica, de Reuters. Canciller, buenas tardes. Respecto al tema de La Habana, se ha confirmado desde el Vaticano que no habrá una reunión oficial del Papa con la guerrilla de las FARC. Vamos a ver si el gobierno colombiano va a hacer algún tipo de mediación ante la Santa Sede para que se pueda dar esta reunión que ha sido solicitada por los plenipotenciarios de las FARC. Y si le entendí bien en cuanto al tema de Venezuela y lo primero que usted nos respondía, el gobierno nacional entonces sabía del cierre de la frontera, estuvo de acuerdo como medida de control para evitar que entraran los delincuentes. Y en ese orden de ideas, ¿saben cuánto va a durar ese, digamos, cierre de la frontera? Si lo van a prolongar, si va a ser una medida permanente o van a ser las 72 horas que digo malo. Miren, eso son las 72 horas. Yo le reitero que es una medida soberana del gobierno venezolano. No tiene que consultar la medida del cierre de su frontera. Esperamos poder dar captura a estos delincuentes. Estamos, como le digo, trabajando fuertemente con ellos y coordinadamente para poder hacerlo así. Entendemos que son las 72 horas y vamos a esperar ahí que otra decisión tomen. En cuanto a la posible reunión del Papa con los miembros de las FARC, nosotros ahí no tenemos absolutamente nada, ni vamos a mediar, ni vamos a hacer ningún papel, porque, digamos, eso es una solicitud que ellos le han hecho al Santo Padre y ya pues el Vaticano será el que da esa respuesta. Finalizar, pregunta Claudia Mónica de Reuters. Muy buenas, muy buenos días, señora canciller. Continuando primero con la pregunta del compañero, nos preguntamos si estos delincuentes son capturados, ¿se reabre la frontera con Venezuela? ¿Qué se sabe? Pues entiendo que esto es la posición del gobierno venezolano, pero el cierre es para poder trancar puentes y cualquier paso, digamos, de estos delincuentes hacia territorio colombiano. No sé si la cifra es exacta o no, se habla de cerca de 700 médicos cubanos que están ejerciendo la misión médica en Venezuela que han pasado a territorio colombiano y la idea de ellos es ir a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Qué sabe usted al respecto? Digamos que la cifra, pues la desconozco, yo no sé de dónde sale esa cifra. Nosotros tenemos que efectivamente migración ha deportado a varios, muchos ciudadanos cubanos que están ilegales en el país. A nosotros nos han solicitado más o menos unos 78 solicitudes de asilo, dentro de las cuales son 55, se han negado y 23 están en estudio. Esa es, digamos, la información que nos llega a nosotros formalmente y oficialmente, las solicitudes de asilo y las deportaciones que migración ha hecho en la medida en que encuentra ciudadanos cubanos que no están legales en el país. Ya, digamos, esas cifras que han salido y lo de las solicitudes de las visas de Estados Unidos, nosotros, pues, desconocemos esa información. ¿Qué pasa con estas personas? Deportados. ¿De una? Deportados. 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 Deportados.